Un saludo para todos nuestros amigos de La Reta en Facebook, los saluda Charbel Medina como todos los sábados para platicar de temas relacionados con el mundo del deporte. En esta ocasión hablaremos del equipo de Rayados de Monterrey que en los cuartos de final finalmente logra por vencer allá en el Mundial de Clubes de Qatar 2019 a su similar de Alsat. Así es que Rayados de Monterrey se enfrentará al equipo de Liverpool el próximo miércoles. Por supuesto antes vamos con lo siguiente. Prueba las ricas tortas Marcelino de pierna milagnesa y gran variedad de quesos. Ubícanos en la calle 8 entre avenidas 1 y 3 y en la avenida 7 entre calle 7 y 9. En Córdoba las únicas tortas Marcelino, muy sabrosas por supuesto los invitamos a que acudan a estas instalaciones de tortas Marcelino. Continuamos con el contenido de este video y bueno pues déjenme comentarles un poco del partido. Termina tres goles por dos el equipo de Rayados de Monterrey. Los goles de parte del equipo dirigido por el turco Mohamed son por parte de Banjoni al 23, Rogelio Funesmuri al minuto 45 más 1 de tiempo agregado del primer tiempo y Carlos Rodríguez al 77. Por su parte era el SAT, dos de sus jugadores anotaron al minuto 66 y 89 del segundo tiempo. Realmente todo el tiempo estuvo dominando el partido de Rayados de Monterrey. Llegaron a estar 3-1 que fue el marcador más abundante por parte de Rayados. Qué bueno por parte de Rayados de Monterrey que hayan logrado esta victoria. Nos da gusto por supuesto que se haya podido, se haya concretado una victoria importante. Una victoria que ayuda mucho por supuesto a las aspiraciones que tienen. Que supuestamente dicen que lo que quieren es llegar a la final. Vamos a ver si se puede, yo la verdad tengo mis dudas, por supuesto los apoyaremos. Mientras estén en Qatar yo creo que toda la afición hasta la de Tigres estará apoyando a Rayados de Monterrey. Lo veremos en su momento, por lo pronto. ¿Qué podemos decir de ese partido? Bueno, el partido que viene entre Monterrey y Liverpool se jugará el miércoles a las 11 y media. Por supuesto lo invitamos a que esté al pendiente de ese partido. Y veremos, veremos qué tanto le da, qué tanta pelea le da, qué tanto le da las piernas a Rayados de Monterrey. Se ve en mejor condición inclusive que cuando fue en su momento América, que fue en su momento Rayados de Monterrey varias veces con Víctor Manuel Bocetich. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto logra el equipo de Rayados competir con Liverpool y si logra pasar a la final. Sería la primera vez que lo logra un equipo mexicano, aunque tenemos todavía nuestras reservas y esperamos ver qué es lo que pasa el próximo partido. Por lo pronto me despido, soy Cherven Merina, continúe con todo lo que tenemos por ustedes en nuestra página de Facebook, la red de saludos.